Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la marca automotriz alemana Audi, porque como sabemos la marca automotriz alemana Audi confirma que entra en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026 y bueno, como sabemos la firma automotriz de los cuatro aros anunció que entrará en la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026 como motorista, o sea suministrador de motores, pero todavía no se hizo de manera oficial a qué equipo se va a unir, aunque todo apunta que sería el equipo suizo Sauber y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos era un secreto a voces, antes de que arrancara el actual fin de semana de competencia en el Gran Premio Bélgica, que es este mismo fin de semana Audi saltó la información de que Audi y la Fórmula 1 iban a unir sus caminos y bueno, en una conferencia de prensa anunciada anuncian la entrada de la marca automotriz de los cuatro aros como nuevo suministrador de motores de cara a la temporada 1026 y bueno, la simplificación de las unidades de potencia aprobada la semana anterior por el Consejo Mundial del Mundo del Motor es clave para la decisión y bueno, de momento entran como suministrador de motores, o sea, motoristas y a la espera, y a la espera está por ver a qué conjunto se unen, en un principio sería con el equipo Sauber, o sea, con el equipo Sauber que comprarían, que van a comprar el 75% pero aún no se hizo de manera oficial y será a lo largo del final de temporada y bueno bueno, la entrada de Audi supone el primer paso importante del grupo Volkswagen en la Fórmula 1 a partir del año 2026 y bueno, esto fue lo que detalló el presidente del Consejo de Administración de la Automotriz de los Cuatro Aros, o sea, Audi IAG, Marcus Tuzman quiero anunciar oficialmente que Audi se ha registrado oficialmente como fabricante de motores F1 bueno, entonces en 2026 comenzaremos a competir en F1, bueno, sin embargo, a partir del siguiente año 2026 su firma hermana, o sea, la también alemana Porsche, también filial premium del grupo Volkswagen se unirá a la parrilla en la asociación con el equipo Red Bull Racing, aunque tendrá que esperar su anuncio bueno, el nuevo motor del equipo Audi se va a desarrollar en tierras alemanas, concretamente en su cuartel central en Nürburgring y Adam Backer, quien fue el hombre de otras automotrices tales como, bueno, de la británica Cosgur y de la también alemana BMD y también parte de la FIA dirigirá el proyecto y a su alrededor poseerá 120 personas ya tienen banco de pruebas para las unidades de potencia Fórmula 1 y se están elaborando planes para aumentar el personal y la infraestructura del proyecto Audi F1 de cara a fines de año bueno, la Fórmula 1 continuará con el motor de combustión interna tipo V6 actual y poseerá mayor potencia eléctrica y funcionará con combustibles sustentables y es ahí donde Audi quiere dar un paso más allá anunciando su experiencia con este tipo de motores como lo hizo en el WEC y bueno, el automovilismo es una parte integral del ADN de Audi la Fórmula 1 es un escenario global para nuestra marca como un laboratorio de desarrollo altamente desafiante la combinación de alto rendimiento y competición es siempre un motor de innovación y transferencia de tecnología a nuestra industria eso es lo que afirmó el mismísimo Dussmann y bueno, el hecho diferencial que decantó al fabricante automotriz de los cuatro aros a dar el paso sobre las nuevas reglas de las unidades de potencia y esto fue lo que agregó el mismísimo Dussmann bueno, con las nuevas reglas ahora es el momento adecuado para entrar al fin y al cabo la Fórmula 1 y Audi persiguen objetivos claros de sostenibilidad bueno, Audi manifestó que en su anuncio a finales de la actual temporada que a finales de la actual temporada se va a dar a conocer a qué conjunto se une pero es un hecho que trabajará con la escuadra suiza Sauber una participación del 75% dejando el 25% restante de su actual dueño Finn Ruzin una unión al estilo BMW Sauber entre los años 2007 y 2009 lo que provocará que Sauber obtenga un respaldo a nivel como equipo oficial y bueno, la llegada de Audi se produce luego de muchos años en la que se habló su entrada al Gran Circo durante los cuales la marca automotriz de los cuatro aros centró sus esfuerzos en carreras de automóviles deportivos y hasta el final de la temporada 2020-2021 la Fórmula E y bueno, además el presidente y director general de la categoría reina del automovilismo mundial, o sea, el dirigente italiano Stefano Dominicali dio una calurosa bienvenida a la marca Audi y se muestra encantado y entusiasmado con la incorporación y bueno, esto fue lo que él explicó estoy encantado de dar la bienvenida Audi a la Fórmula 1 una marca automotriz icónica, pionera e innovadora tecnológica este es un momento importante para nuestro deporte que destaca la enorme fortaleza que tenemos como plataforma global que continúa creciendo es un gran reconocimiento que nuestro paso a motores híbridos de combustible sostenible en 2026 es una solución futura para el sector automotriz y bueno, también añade que tiene muchas ganas de poder ver el monoplaza en el asfalto y bueno, con esto concluyó el mismísimo Dominicali todos estamos deseando ver el logotipo de Audi en la parrilla y escuchemos más detalles sobre sus planes a su debido tiempo bueno, mientras tanto la otra filial premium de grupo Volkswagen, o sea Porsche siempre se centró en su acuerdo con Red Bull Racing con una participación del 50% del equipo domicilado Milton Keynes y seguirá el mismo camino de los días siguientes anunciando sus planes con la marca de las bebidas energéticas y bueno, la entrada de Audi y la más probable unión de la marca Porsche supone un gran impulso para la Fórmula 1 que vio aumentar su popularidad en los recientes años y bueno, todo el mundo habla de la máxima categoría que está más viva que nunca y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao